La inspiración y la mente mágica no descansa Besito, besito, deseo Amaro Velasco Lian Adrián Miñanito Que feo se siente ver a mi amor en brazos de otro querer Que feo se siente ver a mi amor en brazos de otro querer Ay que dolor que llevo dentro, quisiera odiarla pero no puedo Ay que dolor que llevo dentro, quisiera odiarla pero no puedo Te quiero tanto tú bien, lo sabes que yo sin ti no sé vivir Te quiero tanto tú bien, lo sabes que yo sin ti no sé vivir Decepcionado ahora estoy, al verte en brazos de otro querer Decepcionado ahora estoy, al verte en brazos de otro querer Novedades, chucao Y Cris, mis producciones en Guadalajara Besito, besito, deseo Que feo se siente ver a mi amor en brazos de otro querer Que feo se siente ver a mi amor en brazos de otro querer Ay que dolor que llevo dentro, quisiera odiarla pero no puedo Ay que dolor que llevo dentro, quisiera odiarla pero no puedo Te quiero tanto tú bien, lo sabes que yo sin ti no sé vivir Te quiero tanto tú bien, lo sabes que yo sin ti no sé vivir Decepcionado ahora estoy, decepcionado ahora estoy, al verte en brazos de otro querer Maldito licor Maldito licor, maldito licor, tú me ayudas a olvidar Maldito licor, maldito licor, tú me ayudas a olvidar Ay que dolor que llevo dentro, quisiera odiarla pero no puedo Ay que dolor que llevo dentro, quisiera odiarla pero no puedo Disco Centro Doctor, la marca de los éxitos Padilla Producciones, eso sí Luz, 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 Luz